Mejora el Plus ¿Qué quiere ser de grande? ¡Haz de nocta! ¡No, no, pero! Señor Iguana, ¿usted qué quiere ser de grande? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¿Cómo que qué quisió ser cuando se habla? Todos soñamos con ser algo grande, pero solo Domino's pudo lograrlo. Presentamos la pizza más grande, Dominator T4. Grande en tamaño y en sabor. Son cuatro pizzas en una. Y todo por 179 pesos. Domino's, sabore al momento, al momento. ¿No te pasa que a veces las exigencias de la vida actual te hacen sentir así de cansada? Toma Supradin, el nuevo multivitamínico efervescente con las vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a tu cuerpo para mantenerte activa de día y de noche. Con el nuevo Supradin, hazle frente a tu día. Consulte su médico. Percial Mexicana cerrará sus puertas en cinco minutos. Se les invita a pasar a nuestra área de cajas. Los esperamos mañana con nuestros precios cada vez más bajos. Un, dos, tres por la señora Velázquez detrás de las manzanas. Un, dos, tres por la señorita Pérez en el probador cinco. Un, dos, tres por todos los de casillo central. ¿Y tú vas a un super o a la comer? Un, dos, tres por la señora Velázquez. Que su antigripal no lo duerma. Despierta. Tome Sensibit T, el alivio de la gripe sin sueño. Sensibit T, alivia la gripe sin sueño. Estudios científicos aseguran que el corazón se ubica del lado izquierdo del plexo solar para fomentar una mejor irrigación sanina. Sin embargo, los mexicanos creemos que el corazón está justo aquí. Para que cada vez que saludemos a nuestra bandera, lo hagamos con el corazón en la mano. Este 24 de febrero, honremos a quien pone en lo más alto el orgullo de ser mexicano. Secretaría de Gobernación. ¿Sabía que a los hombres también les dan cólicos? Los cólicos, más conocidos como retortijones, son producidos por espasmos musculares en los órganos internos del abdomen que afectan a hombres y a mujeres. De acuerdo con su origen, existen cólicos intestinales, biliares, renales y menstruales. Estos espasmos se pueden aliviar con Buscapina, un antiespasmódico que evita la contracción muscular, eliminando eficazmente la causa del dolor. Buscapina, alivio rápido y confiable para ti. ¿Tiene su bebida? Muchas gracias, joven. Qué bonita niña. ¿Cuántos años tiene? Ay, eh, ¿cuántos tiene? Ay, gorda, saludable. Señor. Hola. ¿Su nombre y firma, por favor? Sí. ¿Mi nombre? Soy, mi nombre. Estas vacaciones ven a fiesta americana. Con el servicio, las instalaciones y el ambiente de nuestros hoteles, te vas a olvidar de todo. Ven a fiesta americana. Es un placer. ¿Quieres teléfono en casa? Aprovecha. Líneas Telmex disponibles, equipadas con Luzón Telmex. Además, llévate gratis tres servicios digitales por tres meses y un mes de producto. Bueno. Telmex está contigo. Nuestros colores. Azteca 13. Imagen de nuestro México. Fermodil, presenta una nueva línea especial para ti. Fermodil Bioefective con fórmulas biocientíficas. Hidronutrición. Hidronutrición. Nuevo Fermodil Bioefective. ¡Actívate! Ya no vas a poder seguir en la escuela. Vas a tener que buscar trabajo. En el 2003 ofrecimos una solución y cumplimos. Este año, por iniciativa de los diputados y senadores del Partido Verde, se aprobaron 250 millones de pesos en becas para que los buenos estudiantes no dejen la preparatoria porque tienen que trabajar. En el Partido Verde seguiremos trabajando por ti. Es todo. Es todo. Son 103 pesos. ¿Es todo? Es todo. ¿Es todo? ¿Qué es todo? ¿Es todo? Sí, es todo. ¿Es todo? ¿Y esto? ¿Y esto? Son 114 pesos. ¿Es todo? ¿Y tú vas al súper o a la comer? Ladies Pit Stick presenta a Bárbara Blade, una mujer explosiva que aguanta todo menos que su axila esté irritada. Por eso usa el nuevo Ladies Pit Stick con aloe. Protege y suaviza su piel de la irritación. Aún después de rasurarse, nunca la verás sudar. Nuevo Ladies Pit Stick con aloe. Efectiva protección que cuida tu piel. Disponible en Rolón, barra y aerosol. Presentamos algo inesperado. Algo que nos conviene a todos. Ahora, VivaQui tiene los mejores equipos con tecnología multimedia a las mejores tarifas. Y con cobertura nacional. VivaQui, te da más. Para un cabello seco, quebradizo como la paja, encontré la solución. Nueva línea el VIV Nutri Repair de L'Oreal. Su nueva tecnología Nutriceramida Plus. Sella las fisuras del cabello maltratado reparándolo hasta las puntas. Reduce 95% el quiebre al cepillarte. Y nuevo el VIV Nutri Repair de L'Oreal, París. De seco a sedoso, porque tú lo vales. Hemos comprobado en cada rincón de la República que cuando alguien come pan dulce bimbo, lo hace acompañado. Acompáñalo con leche. Panqués bimbo. Sabor y nutrición que se comparte en familia. Entra al juego. Si quieres contribuir a bajar de peso, mantenerlo y controlarlo, ayúdate de los activos de Metabol. Carseña, bloquea. Sí, señor. Comaguar, deténlos. Voy por él. ¿Qué hago? Intercepta. Lo tengo. Para ayudar al tratamiento de reducción, control y mantenimiento de peso, únete al equipo Metabol. Metabol Tonics. Porque nos preocupa que siempre veas bien. En Devlin te damos 12 meses sin intereses. O en segundo par, a mitad de precio. Devlin, tus ópticos de confianza. Aplica en restricciones. Top Model. Un amor de pasarela. Inicia este lunes a las 7. Azteca 13. Envía guanas al 24040. Responde un sencillo test. Las guanas tienen regalos para ti. Gelman's Bayo sin colesterol. Nada de colesterol. Todo el sabor. Con el nuevo Corsa y Citronic, tú decides. Modo manual o automático. La cartilla de vacunación es el mejor aliado de nosotras las mamás. Pero hay vacunas como la del neumococo que todavía no están en la cartilla. ¿Tú sabías que el neumococo es una de las causas principales de muerte de niños en el mundo? ¿Sabías que el neumococo no distingue entre ricos y pobres? ¿Sabías que la Secretaría de Salud aprueba y recomienda esta vacuna? Yo lo supe demasiado tarde. Y mi hijo ya no está conmigo. Habla con tu pediatra. Prevenar la vacuna contra el neumococo. Para las tarjetas... Para mí. ¡Corte! Porque tú nos interesas, queremos que aproveches mejor tu dinero. Obtén tu tarjeta de crédito Banorte y paga tus otras tarjetas bancarias sin intereses los primeros cuatro meses en hasta 36 mensualidades sin anualidad y con una tasa mucho más baja de la que estás pagando. En Banorte queremos que hagas mucho más. Banorte, el banco fuerte de México. Así de fácil cubrí las canas sin cambiar mi color natural y sin maltratar mi cabello. Con Lady Grecian 5, en cinco minutos desaparecen las canas. Sin dios y sin raíces blancas. Ahora también para cabellos claros naturales. Cubre las canas y recupera tu belleza natural. Así de fácil. Con Lady Grecian 5. Acompáñenme a ver qué opinan las mujeres de la nueva fórmula enriquecida y más espesa de su habitel. Está más concentrado. Es más espesito, ¿no? Se siente más suavecita que antes. Está muy suavecito y pachoncito. Me encanta cómo huele. Está mejor que nunca. Su habitel, suave como el amor de mamá. Gracias, su habitel. Telcel estamos construyendo un equipo líder con grandes talentos como el de Michelle Jordain. Con la fuerza del equipo Telcel Son Motorola conquistaremos nuevos territorios. Serie NASCAR Busch, 5 y 6 de marzo, Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Cómo descubrí a Ariel Oxiazul? Mi esposo es el famoso tiburón blanco. ¡Qué técnico! Pero lo cambiaron al rango de los nudos. Después de cada gira, he empezado otra lucha. Yo, contra las manchas secas. Hasta que la esposa de su H enemigo me recomendó a Ariel Oxiazul. El nuevo Ariel Oxiazul se activa con el agua arrancando las manchas secas de rayos, dándote una limpieza insuperable. El tiburón blanco volvió a ser blanco. Y yo, dejé de luchar contra las manchas. Cuando se te antoja, se te antoja. Aún en Cuaresma puedes disfrutar del delicioso sabor de una hamburguesa con Bimbollos Bimbo. ¡Toma nota! Si cursas el quinto año de primaria o el tercer nivel de curso comunitario y quieres participar en el Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, ¡Toma nota y comunícate al 01800 IFE2000 o marca al 5628-1300, extensiones 1132 y 8230! ¡O escribe a nuestra dirección electrónica, tercerparlamentoinfantil, arroba congreso.gov.mx! ¡Hasta el 8 de marzo! ¡Y recuerda, la Cámara de Diputados te invita!